Bien, hola, ¿qué tal? Maderista Recora, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia sobre Asensio. Ha dicho alguna declaración, bueno, en Francia, ya que juega en el PSG, como bien sabemos todos, juega un poco entre comillas porque es bastante suplente, pero bueno, ha dicho alguna cosa interesante. Él dice que espera que ellos puedan clasificarse para la final de Champions, tienen que remontar en París contra el Borussia Dortmund. Dortmund, ojalá, lo siento, no lo hagan, prefiero al Borussia Dortmund como equipo, como al del PSG, que es un equipo de estado, pero él dice que sí o sí va a estar el Real Madrid porque él ve la magia del Real Madrid en el Bernabéu, la ha bebido bastantes años y él sí que sabe que va a ganar el Real Madrid al Bayern. Esto habrá que verlo porque es verdad que suena muy bien la vuelta en el Bernabéu, pero el Bayern sigue siendo un equipo peligroso y no hagamos el tonto contra este equipo, veremos si pasamos, ojalá sea así. Y dice que es verdad que tampoco le gusta mucho enfrentarse si acaba pasando en una final al Real Madrid, que es lo que toca el destino, es así, señores, y sabe que lo tiene bastante complicado porque el Real Madrid a finales no la suele perder casi nunca, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, él sabe que la cosa está bastante complicada en ese sentido para la Champions, bueno, pero van a intentar remontar y luego ya veremos. A ver, es verdad que enfrentarse al Real Madrid en una final de Champions no es una buena noticia, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas y quién sabe. Así que, ¿veremos Asensio en la final de Champions? Bueno, veremos.